Hola a todos, soy un tío blancoetero y hoy voy a hablaros de elitismo moral, el festival de Eurovisión y las paradojas del feminismo moderno. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Como todos sabéis, el pasado fin de semana fue el festival de Eurovisión que toda España esperaba con muchísimas ansias y muchísimos regocijos. Corta, corta. A ver, voy a ser franco con vosotros. A mí el festival de Eurovisión es que no... no es mi estilo, no es mi rollo. O sea, yo no me identifico con eso, no. La música que hay, el ambiente, el rollo este de los votos eurovisivos... Me suda un poco los huevos, ¿para qué nos vamos a engañar? Este año era especial, ¿por qué no? Porque desde España llevamos a los chicos estos, a Maya y a Alfred, y el caso es que España pues no ganó. Una lástima porque todo el mundo había invertido mogollón en Amaya y a Alfred, que son como estos chavales así jovencillos que para mí son el paradigma de la cultura básfido. Yo he estado siguiendo un poco lo de Operación Triunfo este año, salvando las distancias, y son detallitos, detallitos como este, ¿no? El gesto feminista de Amaya se pinta el vello en las axilas. La cantante protesta contra el photoshop de las revistas. Reivindica así que ella tiene pelo en el cuerpo y lo pinta con rotulador en las imágenes. Pues eso. Amigas, donde hay pelo hay alegría. Lo cierto es que para mí Amaya y Alfred dan la sensación de que son las dos nuevas mascotas de la izquierda cool. Y me da esta sensación porque si no, no se explica que representantes políticos como Íñigo Errejón tuiteen cosas como esta. El otro día Jordi Évole me preguntaba sobre la importancia de OT. Alfred y Amaya y sus compañeros son referentes de un sentido común de la época y de una generación que quiere cooperación, solidaridad e igualdad. Son el reflejo del país que viene. Está muy bien ir a Europa a representar Eurovisión y nuestra cultura, pero también estaría bien ir a representar la solidaridad. Nuestro país solo cumple con un 11% de la tasa de refugiados que tendría que cumplir y la verdad es que da un poco de vergüenza. Estamos en una sociedad machista, o sea, pero esto es así, tampoco estoy, o sea, no estoy como atacando a nadie, esto es así, o sea, si alguien se siente ofendido, pues, o sea, también me incluyo a mí. Yo también soy machista, todos lo somos, todos tenemos cosas que no nos damos cuenta, pero es así, entonces eso es lo que hay que intentar cambiar. Recuerdo con nostalgia cuando desde la izquierda intelectual se despreciaba el modelo de reality show y se tenía esta percepción como de la caja tonta y del producto idiotizante de masas. Pero ahora no, ahora parece que la izquierda como que ha espabilado, ¿no?, y ha entendido que estos chavales pueden ser, pues, un buen vehículo para hacer propaganda ideológica. Parece que con el auge de los identitarismos y la cultura BuzzFeed, los adolescentes de reality molan mogollón y son adalides del sentido común y del pensamiento crítico, gente en general en la que está bien que se proyecte nuestra juventud. Son cosas como esta las que ayudan a explicar el malestar en la izquierda y las prioridades de su agenda política. Y no me malinterpretéis, todo el mundo tiene derecho a dar su opinión, pero que estos dos personajes se conviertan en el paradigma de la juventud y del sentido común, pues, como que me da un poco de repelús. El caso es que, no sé, quedaron como de los últimos, muy atrás, muy atrás, muy atrás, no recuerdo en qué puesto, pero muy atrás. Lo cual es normal, ¿no?, porque aunque aquí la gente haya visto una apasionante historia de superación e inclusividad y amor y todo esto, en Europa la gente no tiene ni puta idea de quiénes son estos dos y cómo de majetes y simpáticos y feministas y pro-refugiados son. No lo saben, en Europa no lo saben, ellos solo ven a dos chicos cantando una balada moñas. Fin. Calmaros. Es que no es mi rollo, es que ya he dicho que no es mi rollo de Eurovision. Pues eso, que al final nuestros chicos no ganaron y la que lo acabó petando fue esta mujer con un cosplay de Chun-Li versionando a la gallina Turuleta. Bueno, el caso es que ganó esta señora, ¿no?, y parece que había un poco de politiqueo eurovisivo detrás, ¿no?, de este tipo de politiqueo que a lo mejor me importaría si me importase Eurovisión. Pero es que no me importa. Pero aún así, ¿estás haciendo un vídeo de esto? Es por las visitas. El caso es que la chiquilla esta, una tal Neta, arrasó con su canción Toy que iba de lo siguiente. Es un momento increíble cuando las mujeres encuentran sus voces, pero creo que es una canción en general. Yo recuerdo estar en una banda de chiquilla, y recuerdo las brides viendo mi foto, escuchándolos en el teléfono. ¿No tienes una canción diferente? ¿No tienes una mejora de una? ¿No tienes una mejora de una? Realizando que estoy muy diferente. Era una canción creada para el movimiento Hashtag Me Too y cuyo estribillo dice No soy tu juguete. O sea, una canción creada para la gente diferente, una canción empoderante, oye, ¿qué coño sé? Y aparte la cantaba una mujer con una belleza no normativa, como diría Leticia Dolera. O sea, era un pleno. Al final lo de la belleza no normativa es una manera un poco discreta de llamarte puto feo a la cara, ¿no? Bien, tanto el tema de la canción, como la cantante, como su desparpajo y su entrega por las personas diferentes y su estilo no normativo, son cosas que deberían haber hecho el coño pepsicol a las feministas y a los aliados. Más que nada porque el discurso de las feministas es prácticamente eso. Pero no, porque resulta que la tal Neta esta representaba a Israel y con la iglesia hemos topado, o debería decir, con la sinagoga. Ya sabemos que la izquierda enseguida se pone muy digna cuando se habla del conflicto entre Palestina e Israel. ¡Palestina libre, pavo! Según el diario, Eurovisión brinda a Israel un lavado de cara. La victoria de Neta Barciali con su canción Toy permite al Estado hebreo proyectar una imagen de país abierto, tolerante y moderno. El festival ejerce una cortina de humo que difumina las muertes en las marchas del retorno de Gaza y los ataques aéreos en Siria. Y no, no voy a hablar del conflicto entre Palestina e Israel porque no soy un experto en geopolítica. Tengo mi opinión, pero creo que muchas veces, sobre todo cuando tienes una determinada audiencia, es más responsable callarse que decir lo primero que se te pasa por la puta cabeza o posicionarte de un lado u otro de acuerdo a cómo encaja en tu ideología en lugar de enfrentarte a la información de cero con un cierto sentido crítico. Y creo que el conflicto entre Israel y Palestina tiene mucho de eso. Me da la sensación de que la gente se posiciona de acuerdo a lo que le dicta la cultura pop de su ideología de turno, perdiendo muchas veces matices y otras perspectivas a la hora de mirar las cosas. Pero la izquierda de Twitter lo tiene claro y no pierde una puta oportunidad. Y entre todos me llama la atención los ataques a la cantante desde sectores feministas. O sea, Israel gana Eurovisión con la canción Toy y las redes reaccionan. Palestina tampoco es un juguete. O sea, la cantante Neta, ganadora de Eurovisión de 2018 en representación de Israel, ha sido objeto de críticas e indignación en Twitter. La red social ha saltado con motivo del triunfo de Israel recordando el papel que este desempeña en el conflicto palestino y aludiendo a los ataques perpetrados en la franja de Gaza. Así, Janina Hernández, que es una de mis tuiteras femicomunistas preferidas, escribía Israel bombardeando Gaza hoy. Además, Neta, la cantante de Israel perteneció a la marina israelí que participó en la masacre de Gaza en 2014. Gente hoy. Ojalá gane Israel. Qué canción tan feminista. Esa es la mierda de concepción que tenéis del feminismo. Para los que no la recordáis, la tal Janina Hernández es la que se indignaba con las redes sociales pidiendo la silla eléctrica para la mujer que presuntamente asesinó a un niño a sangre fría, pero daba las gracias por colgar de puentes a muñecos disfrazados de la manada. Coherencia. He leído alguna defensa a la ganadora de ayer de Eurovisión, que si la pobre seguro que no estaba de acuerdo con haber tenido que ir al servicio militar y con haber participado en la guerra contra Gaza. Y muchos han hecho hincapié en la foto de la cantante con el uniforme militar cuando en Israel el servicio militar es obligatorio. O sea, para ellos 32 meses y para ellas 24 meses la última vez que lo miré. Barbie, esto iba con amor, ¿eh? Pues eso, parece ser que si la política exterior de tu país es controvertida, desde ese momento tu persona individual queda invalidada. No puedes ser feminista y no puedes formar parte del club de los niños Progress Wise porque hay una barrera ética basada en tu nacionalidad que te separa de su elitismo moral. Así da lo mismo lo mucho que irrite sobre feminismo, el hashtag MeToo, la inclusividad o lo poco normativo que sea tu body, que en el grupo de chicos wise postmodernos y feministas también se requiere pureza ciudadana. Antes de hablar sobre bullying o acoso, asegúrate de que la política exterior de tu país sea people friendly. No vaya a ser que te vayas a pensar que en esta izquierda colectivista y tribal aceptan a la gente por sus ideas y no por sus atributos identitarios. Porque si estabas pensando eso es que no estabas prestando atención. Entiende que si eres ciudadana de un país con una política exterior criminal y tú acabas representando ese país en un festival de música transnacional, eso te convertirá consecuentemente en una persona que apoya esa política exterior criminal y te invalidará automáticamente cualquier idea por muy bastante friendly que sea. Y sí, probablemente Israel está usando lo que llaman Purple Washing o Pink Washing. Según la revista Maccedonia, un periódico digital de información gay, lésbica, transexual, bisexual, queer y feminista, de esos que informa con perspectiva de género, el Pink Washing en Eurovisión por parte de Israel es una constante desde hace décadas. Por medio de candidaturas LGTB y Flash, el Estado trata de exportar una imagen de defensa de los derechos humanos a la vez que los incumple sistemáticamente con la población palestina. Al menos, como lanza a favor por esta publicación, desde esta revista hablaban del conflicto ético y moral de querer apoyar el mensaje de la cantante en cuestión porque es que es su puto mensaje. Pero por otro lado, ser crítico con el Estado de Israel. Y yo entiendo que la gente se escandalice porque parecería que Israel estaría usando temáticas feministas y del colectivo LGTB para hacer un lavado de cara a su política exterior. Es algo absolutamente de locos porque algo que nunca, nunca, jamás se ha visto es que los políticos se aprovechen del activismo de minorías, grupos feministas o el colectivo LGTB para hacer política. Nunca jamás había visto algo así. Es algo completamente nuevo, algo que en España somos súper ajenos a esa realidad. Es algo increíble, inaudito. Jamás se había visto. A ver, corazones, ¿cómo os explico yo esto? Vamos a ver. Bueno, eso es lo que los políticos aquí hacen todos los días. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Íñigo Errejón sobre su tweet de Amaya y Alfred. Esa es la razón por la que los partidos políticos están apuntando a la ola feminista. Esa es la puta razón por la que el puto ministro de defensa se permitió el lujazo de poner a parir al juez del voto particular de la manada. Cuando veo a feministas meterse con la tal neta y señalando su hipocresía, lo que están haciendo es señalarse a ellas mismas. Porque vosotros, cariñitos de mi alma, también sois un instrumento y un juguete político. Vuestras mierdas de protestas también se usan para introducir doctrinas legales liberticidas en nuestro país. Desde la Ley Integral de Violencia de Género, la proposición de la Ley de Protección de la Comunidad LGTB de Podemos, o la reforma express del Código Penal alrededor de delitos sexuales a partir de la sentencia de la manada, y su reacción popular que incluso hizo dimitir a un catedrático por recordarle al nazismo. Es innegable que los gobiernos se aprovechan del alarmismo social desproporcionado para introducir doctrinas legales que ahogan nuestras libertades en nombre de una mayor seguridad. Y sois vosotros los que actualmente estáis habilitando ese alarmismo social. Ya sea medidas antiterroristas tras los atentados del 11 de septiembre, o medidas antiviolencia machista tras la resaca feminista después de la fiebre morada del 8 de marzo y la sentencia de la manada. De nuevo os estáis proyectando en la señorita de la belleza no normativa a la que acusáis de mala feminista, por ser un instrumento para enmascarar una determinada agenda política. Miraos en un puto espejo, por favor. Soy un tío blanco etero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartid y suscribiros al canal. No he hablado de toda la coña que le han dado con lo de la apropiación cultural y el vestido de Chun-Li, porque me parece que un tema como la apropiación cultural da para un vídeo un poco más largo. Y BuzzFeedLol haciendo un vídeo sobre la derecha salarial con datos, tú. O sea, paramear y no echar gota. Y también quería aprovechar para daros las gracias a todos porque llevo tres meses y medio con el canal y las respuestas están siendo increíbles. No me lo esperaba, la verdad. Muchísimas gracias a todos. Os informo que me estoy preparando un Patreon para los que os interese y queréis colaborar, que va a ser la polla con cebolla. Y a partir de ahí supongo que empezaré a hacer más vídeos indirectos, quiero hacer más colaboraciones y haré vídeos de preguntas y respuestas con mis Patreons. Y básicamente eso es todo. Un saludo y hasta otra.